Chichis Palabanda Chichis Palabanda El día de hoy decidimos hacer un segundo capítulo De la LGBT-tetería Porque era el primer capítulo Y dijimos pura penejada El día de hoy tampoco nos informamos Pero trajimos a un experto Que lleva más tiempo Siendo gay que yo Yo llevo muy poquito tiempo ¿Cuánto tiempo? Yo llevo cuatro años siendo gay ¿En serio? ¿Y antes no eras gay? O sea, sí era, pero no lo sabía Se me nota desde el espacio Que la gente dice como de Oye, morra, o sea Entonces, ¿cómo le hacías a la Julia? O sea, le hacías un tráiler de que hablas Pero, pues, no lo sabía Yo andaba por la vida comiendo mis bocos Comiendo pegamento Y ya, pues, llegó mi novia Y me dijo, a ver, a ver Te voy a hacer un favor, morra Que te ves bien ridícula Vistiéndote en sí Y diciendo que eres el trato sexual Y entonces ella me dio unos besos Y dije, a ver ¡Qué padre! Esto es lo mío Esto es lo mío, era Y se me fue la chancla al agua Y ya Y se hundió Así fue Sí, exacto Pati no es gay Pero, pues, mira Ya trae su corte Pero ya Voy en camino de tía lesbiana No, yo tengo un hijo gay Ah, ok Él no sé cuándo se contagió No sé Yo hice todo bien Yo hice todo bien Yo hice todo bien Y no sé si fue mi esposo Que como cogimos con música de Ricky Martin Fuego de noche y nieve de día Es un problema Es un problema Te lo dije Ahí estás queriendo coger con música de Ricky Martin Ahí estás queriendo tomarte Cattelike Quisiste que fuéramos Yo estaba embarazada Y fuimos a ver a Juan Gabriel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tomando mentolados Y el niño chiquito no Tomando mentolado, hijo No, ya, ya no Está muy Y luego Ya cañón Se volvió vegano Entonces dije, no, ya, súper bien Mira, lo que te lo voy a soportar Pero lo vegano no, porque eso es antinatural Y están mal, chavos Pero yo respeto, tengo amigos veganos Por mí que se casen entre ellos Sí, y que coman sus verduras Qué bonitos, saludos a todos ellos Que no coman soya frente a los niños Porque piensan que está bien y no Y no, la soya no es carne Mira, mientras no se acerquen a mis hijos Que existan Sí, así es No toquen a mis hijos Ni quieran llegar a las escuelas A educarlos con esta onda vegana Todo está bien, yo los respeto El otro día fui a dar un show a Monterrey Y tengo un chiste en mi rutina Donde hablo de veganos Y entonces la gente, como que yo me veía Como que me veían así de Esta morra no está hablando de física nuclear Pues claro, porque allá fue que comen pura carne Y entonces les expliqué como de No, o sea, es que miren, es un banda que no comen productos animales Y todos con cara de Se llaman vacas, ¿no? Muchos tienen chavos, olvídenlo Cambio de chiste Es el ganado, ¿no? Es el ganado ¿Qué queremos, verdad, tío? Monterrey, Monterrey es complicado Monterrey es complicado Y yo he llegado a la conclusión de que Guadalajara también lo es Pero ellos no dicen lo que piensan Porque saben que la CDMX juzga Y entonces los de Guadalajara dicen No callan Ajá dicen No, yo, no, ¿para qué? ¿Para que se burlen como los de Monterrey? ¿Como se burlan a los de Monterrey? No mames, yo aquí calladita Pendeja, pero bien calladita Exacto Así dice Nosotros de aquí los producimos, pero en silencio Ahí se los mandamos a todos los estados en silencio Así que se den cuenta Saludos a Guadalajara y a Monterrey Y a Monterrey que los creamos Pero, a ver, yo tengo preguntas O sea, porque esta es la primera vez que yo platico ¿Quiénes son? Disculpen ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine? No, no, no Porque esta es la primera vez que Yo a Pati y a ella ya las conocía Pero es la primera No sé a qué cámara ver No sé si siquiera ver a una cámara Voy a ver a las fotos de a ella Me voy a ver en ese espejo Voy a ver al infinito Oigan, no, ya las había conocido Pero a ti ya te conocía más tiempo atrás Como dos, tres años, creo ¿No? ¿No? ¿Dos? ¿Dos años? Yo veía cuando hacías de comer en el Facebook Que subías y esas cosas Enchiladas de baja, esas cosas Pero eso fue ayer Y a Pati la conocí este año En el bautizo de Sofía El año pasado fue El año pasado Sí, fue el año pasado ¿En Sofía se acaba de bautizar? Porque se bautizó mormona Ella era una niña Mormona Se bautizó testigo de Jehová Y estuvimos todos en ese Las notas se le ponen de Cosfía Se mueven así Y nos invitó a ese bello momento Del bautizo en su religión nueva Lo que es no saber, en serio Qué mal gay eres Yo soy el peor No, para ese evento Yo ni siquiera sabía que tenía que llevar Yo regalo Porque yo no sé cómo funcionan esas cosas Yo soy el peor católico de la vida O sea, él estaba ahí chupando Por el bolo Ajá, no, yo vi Él me estaba chupando Yo fui porque me dijeron Ven y yo dije Ah, ok, pues voy Y luego mi novio Que sí es como todo Así de que sí fue Sí se hizo el catolicismo Y esas ondas Me dice No, pendejo ¿Y no le vas a llevar regalo? Y yo ¿Por qué? También por esto que regalan cosas Ella se quiso embarazar sola, ¿no? El aborto estaba ahí disponible Ella quiso O sea, yo soy pro decisión En el cuerpo de la Cada quien dice Y Chali, no Ya fuimos por un regalo Pero ni expliqué ¿Qué era? ¿Cómo se llama eso? Un baby shower Un baby shower Ah, un baby shower No lo supe ¿Por qué le voy a llevar premio? Si estuvo cogiendo sin cuidarse Si fue decisión de ella Claro, o sea Todavía hay que premiarla a la señorita Después de que no uso condón De hecho es el objetivo del baby shower, ¿no? Como juntar gente que te regalen más cosas Claro Van a ser alguien Entonces como de güey Denme dinero o cosas Porque yo no voy a poder sola Pero ese día nos humilló Daniel Sosa muy feo ¿Te acuerdas? Yo iba ganando Porque yo Es que ahí te va Yo no sé nada de esto Yo llegué con la señorita de Liverpool Y le dije Oiga, a ver Voy a un baby shower Un bautizo Claro Voy a ver esta cosa Voy a un baby shower Esta mujer es muy perra Que no puede tener Y en eso me dice Seguro un gym para bebé Y dije ¿Sabe qué? Sí, porque esta vieja Hace gimnasio con ardillas O sea, esta vieja Le gusta el gimnasio Tráigamelo para acá Nos llevamos ese Y sí gané Y hasta que llegó Daniel Sí, hasta que llegó Daniel Llevaba su TRX así chiquitita Para el bebé así lo colgaba Y todo Mucho gusto que va a tener Bebé mamado La pinche llanta Y iba ganando Yo llevé un vestido Súper exclusivo De Mitzi Para la bebé Porque ya sabíamos Que era niña Dije Mitzi Hazme un vestidazo Vestida chacho Claro, claro Vestida chacho Me dijo Mitzi ¿Y luego? Y llegó Daniel Sosa Y nos reventó A todos con su regalo Una silla para auto Pero Era una silla Mercedes Benz Las que ya le dan El aroma a mí la solita O algo Ya traía wifi Esa madre Sí Yo no sé Nada de bebé Ya traía tele incluida No, no O sea, nos dieron la madre Con los regalos Y pues ya nos fuimos Todos con la cara abajo Y pidiendo disculpas Pero les decía Que ahí fue donde las conocí ¿Pero a dónde iba con esto? No tengo idea Eh ¡Ah! Ya sé A que tengo dudas Porque no hemos platicado Demasiado, hermanas Sí, es correcto O sea, esta es la primera vez Que nos van a ver Echar la Pues la platicada El chal Exactamente El chalecito La bandería Pero eso es lo padre Porque nos vamos a descubrir En este momento tan intenso Entonces, yo tenía duda A ver O sea, por ejemplo Dices que hace cuatro años Entonces, o sea O sea O sea, no había O sea O sea Tengo muchas dudas Mira, te voy a contar Las preguntas básicas Eh Sí tuve novios hombres Ok Algún O sea, pocos Pocos Pero tuve Eh No sé cómo decidieron andar conmigo Sí, pues yo siempre tenía este aspecto Antes Antes Pati, no te voy a dejar mentir Antes yo me veía más varonil Mucho más O sea, ahorita ya soy Mira, la feminidad andando Claro Antes era yo un vato Pero vato de estos chacal de balneario De galán de balneario Y entonces Este, si tú No soy lesbiana de oro No soy lesbiana de oro Ok O sea, sí cogiste Yo cogí con mujeres también ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Tampoco las de oro? Sí, no Qué fuerte No Sí, continúa Y bueno, pues por mi culpa Pasa estas cosas No, no sé Este, ya no sé nada de estos güeyes Eh, pero pues miren O sea, ¿ni en Facebook? No No No, pues es que Ellos saben que eres Que eres una estandopera famosa Sí ¡Eso mamona! No saben que vas a preguntar eso Pues supongo que Saben que me dedico al estando Eh, pero pensé que ibas a preguntar Si ellos saben que soy lecha Pues sí, supongo Ah, ok Y yo bien bonita, ¿no? Así yo bien bonita Ellos saben a qué te dedicas, hija Pero generalmente creo que Cuando el hombre se entera Que la ex se vuelve lesbiana Como que hasta es como de Ah, pero yo me la cogí primero Ah, sí Cuando la mujer se entera Que el ex o el marido es gay Entonces sí es como de ¿No? O sea, como que causa más impacto Sí, sí Como que imaginas a dos mujeres Y dicen No sé, porque también en el mundo Yo quiero volver a verla Yo no sé Le voy a mandar un mensaje Si es que un güey ¡Optas! Un güey es un asco de ser humano O sea, yo no sé mucho Del mundo LGBT Ay, ahorita te explico Soy nueva, mira Ya hice mi curso propedeótico De Betty Elwood Orange is the New Black Ya, ese curso propedeótico Ya me lo eché Ya lo pasé Ya lo pasé Pero ¿Con cuánto? ¿10? ¿8.5? Pues 8.5 8.5 Sí, estoy avanzando Aprendí a manejar hace dos meses Entonces, miren Eso no lo podía creer, ¿eh? Siento una mejor lesbiana cada vez Sí, yo Ahí les va Bajó por mí Yo traigo coche Yo soy pésima conductora O sea, yo soy esta señora Que, o sea No sé si tú seas así, Pati Yo me imagino en ti O sea, sí, me imagino Con pelo cortito Mujer pelo corto Muy pegada al este Como que diciendo Ay, voy a Ay, gracias Ya le doy Le doy para allá A perdón Para el tráfico Ay, por no ¿En serio? Soy yo muy así Y entonces Me dije Ay, ahorita se va Me va a juzgar Sí, se va a subir La de aquí Me va a juzgar Y yo aquí Pues, ¿cómo le voy a hacer? Y las dos estaban Con permiso Y las dos estaban Así que Ale Ale, ¿cómo estás? Al contrario No me di cuenta Pero no Nuestro señor productor Les puedo informar Cómo manejo Soy una cosa macho Pero soy Soy un hombre Al volante ¿En serio? Estación dos movimientos Justo le dije a ella Y mi vuelta a la derecha Le dije a ella No sé No me voy a estacionar Entonces nos va a tomar tiempo Pero fue bien fácil La verdad No, y te costó trabajo ¿No? También De todos modos Cuatro metros Sin coches Y trescientos sesenta y cinco ¿No lo viste? No, pero ¿Ves que trae coche con troco? Me lo imaginé porque quedó así Y un coche ahí No, yo soy de las que hasta Me está haciendo de taxista Si hay dos espacios así Un espacio así Yo digo Sí, qué po Y así tengo que hacer No sé cómo es Peruento Agarras el volante así ¡Eso, vámona! Y luego con la chicha Bueno, con una Su palanca trae una bola de billar así Con un alacrán ¿Nunca vieron ese video de un meme? Que era un conductor de microbus negro O sea, de Estados Unidos Que agarraba la palanca y la hacía así Nunca lo vieron Se los voy a mandar Así todo súper fino Ajá Y se manejaba y metía la de esto así O sea, era muy padre Oye, qué bonito Bueno, pero lo que iba Es que yo no sé mucho del mundo LGBT Pero siento que también cuando Los hombres tienen Una pareja heterosexual Hombre-mujer Y de repente A la novia de este güey Se la baja una mujer Los hombres se arden muchísimo Así es Ah, claro Lo estoy perdiendo mi ojría Me la bajó una morra Claro ¿Acaso la tengo tan chiquita? Sí Cosas horribles que dicen Pero sí pasa Pero es más fácil Para hombres Imaginarse a dos mujeres Que para las mujeres Imaginarse a dos hombres Sí también Pero de todos modos Sí les duele Y luego también empiezan a decir Ah, es que seguro No sé hacer buenos orales O sea No, la inseguridad Los ataca Sí, los ataca Ya, ok Oye, buenos orales Y yo así No hablé bien En el público Nunca he dado una conferencia Nunca he dado una conferencia Oye, Pati ¿Tú nunca has tenido Una experiencia lésbica? No Nunca No, nunca He tenido sueños Tuve sueños 47 años 47 Estás en la En la plenitud En la plenitud En la plenitud de tu vida Hermana Claro Soñé un par de veces Y de hecho Que estaba Mi esposo participaba Y habíamos dos mujeres ahí Y tu esposo vestido de mujer O sea Carlos ya entra vestido Pero no Nunca Nunca he tenido Ni siquiera un acercamiento Se llama Carlos A ver foto Se llama Carlos A ver foto No, no es foto No, de verdad Te lo juro que no Te lo prometo Que no es foto Pero No, no he tenido Una experiencia Sí, pero Mi experiencia Que contamos En el primer programa Fue que mi hijo Que te platiqué Ah, claro, claro Mi hijo tiene Cinco años Que se contagió De esta cosa Y ya no hemos podido Hacer nada De esta maldita enfermedad Ya no hay vuelta atrás Hemos hablado con Psicólogos Con psiquiatras Ya lo he llevado A todos lados Sí, mira Él se llama Mauricio Te decía Ahorita está dando Unas conferencias Muy bonitas Por todo el estado Él se hace muy buenos Orales Lo que así no nos parecemos Es en la nariz Así No le cayó tarde Sí, yo soy bien tardada Soy bien tardada Pero fue No, fue una experiencia Muy padre Obviamente Ya Se la saben todos En el primer capítulo De este podcast La platiqué Y fue una experiencia Que bueno Claro, me cambió la vida Que sí me hizo pensar Muchas cosas Que sí me hizo Al principio Tener culpa Entender Y ahora Soy muy feliz Con mi joven O sea Soy súper feliz Porque pues ya Intercambiamos maquillajes ¡Ay! Ya Se pone Se pone Se pone los vestidos No, este Sí me había dicho Que es fan De Pepeite Hola Y dice que ya lo vi Alguna vez Pero pues no me acuerdo Sí, y también A mi yerno Ah, también Al no le mandó besos A los dos ¿Qué tal que tiene La relación abierta? Porque se puede Yo honestamente No, no, no Y sí, Pati así de Un paso a la vez No puedo con toda Esa información Es que cuando me dijo O sea, mira Me dijo Mamá soy gay Y dije va Lo asimilé y todo Ya cuando me dijo Mamá Ahora te voy a traer A mi novio Le dije No, mi amor Eso sí ya es muy puto No De hecho vamos a fingir Que no eres gay ¿Ok? De hecho Ya te había dicho Que no Y no es no No, no Tienen De verdad Tienen una relación Muy muy chida Él es mi esposo Sí Perdón Ya lo vamos a traer Sí, vamos a tener Un problema con Carlos Y con Carmen Esta eres tú Esa soy yo Sin cáncer Sin cáncer Mira Qué sexy Pero mira Este Carlos se ve todo Buen pedo Todo pasivo Pero ya contamos En un capítulo Donde Carlos Acuchilló a una rata Entonces Pero a una rata No era mi vagina La rata Era mi vagina No De unas estocadas De pelvis Papi Entonces este Pues mira Sí es este Bastante rudo Tiene su parte Eso te enamoró Hermana Sí, claro Tiene su parte dura Y su parte dura A ver Pero ¿Qué dudas Tenía en el GVT? Ah, es que Bueno, miren La vez pasada Nada más quería aclararla La vez pasada Este Hablamos Sobre que El O sea La banda trans Que aparte Incluso la gente Como que todavía no acepta este pedo ¿No? Como que les explota la cabeza Y entonces Hay muchos tratamientos Que empiezan desde Son niños ¿No? Y entonces Yo dije En toda mi ignorancia Dije No, eso no Deberían de ser mayores de edad Para empezar a hacer un tratamiento hormonal Y ya después Cortea La semana siguiente Transfobia La semana siguiente veo Que soy una transfóbica De lo peor Me puse a investigar Y dije Estoy bien pendeja Pero bien Bien pendeja No, yo O sea Sí Estás bien pendeja Y yo O sea Ponte No Es que sabes que Todo esto es información muy nueva Que una no sabe Y entonces también ¿Han visto Paquita Salas? Sí, claro Soy fan de Paquita Salas En la última temporada Hay un episodio justo Que habla como de Como de esta onda Que de pronto ya O sea Como comunidad LGBT Exigimos que a todos Estén informados Al nivel de un activista ¿Sabes? O sea De que De que De que a ver O sea Así, así, así Las cosas y punto ¿No? Sí Y cuesta Y la gente no lo entiende Y aparte Uno que también es parte De la comunidad LGBT Pues tampoco nació Con el pinche manual Entonces es O sea Todo es información nueva Estamos aprendiendo Poco a poco Sí Todos Y no todos pueden ir A la misma velocidad O sea Como que Yo me puse a investigar Pero la banda en realidad Pues no se puede investigar Esas cosas Son lejanas Entonces yo siempre digo Que cuando alguien Comete un error así Ya, renuncie Es cierto Se va de los podcast Y todo Se va de los podcast Te pongas una bolsa de plástico En la cabeza Y ya Este de hecho es el episodio Para despedirán Y entra en su lugar No Pero también O sea La banda tiene que ser Más tranquila Más empática De todos lados O sea Como para entender Que la banda No nace sabiendo Claro Y también Y también como para decir Pues Que onda Lo que sí pasa Es que O sea En México todavía no Pero en varios países Es como que Les están No es que ya estén Como en tratamientos hormonales De chinga Sino que es Están simplemente Dejando que El hijo Hija Hije Haga lo que quiera Y sobre Sus decisiones Le vaya diciendo A su mamá A su papá Y su papá Y su mamá Lo llevan Lo llevan Al psicólogo Al psiquiátrico Para ver Si si lo está Si si todo eso Viene de un lugar Real O si nada más Es como que vio Una caricatura Y está como Vio Viendo 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 Entonces Pero Lo que a veces Experimentando Lo que a veces Uno no sabe Es como Cómo decir las cosas Y suena bien raro Pero también No mamen O sea Varía de persona a persona Si fuese un activista Pues yo diría No ese activista Si está mal informado Que pasó ahí Pero a nivel general Pues todo Todo bien Que aparte siento Que tenemos Los humanos Esta necesidad De meter todo Dentro de cajas Como de Ok Hay lesbianas Y gays Y de repente Llegamos con una nueva caja Y la gente dice Como de A ver Esto ya estaba acomodado No me estés chingando Exacto No voy a ver Todo esto Para acomodar Esta chingadera O sea Las trans Ya dijimos Son gays Muy muy gays Y los trans Pues son mujeres Las machorras O sea Ana Julia Que no es uno Así Así La buena piensa O sea Por eso tú eres trans Y yo no O sea Si fuera trans Tendría un nombre de hombre Se empezó por ahí Luego llegas Aquí está una nueva caja Queer Olo Verbo Les explota Pero por ejemplo Yo todavía me cuesta trabajo Explicar Que es queer Pero Es difícil Pero Yo decía Esta relación Con los niños Cuando lo platicamos Ana yo Ni siquiera fue Que Quisiéramos mal informar Claro Sino que yo decía Que a veces Entonces me impacta mucho Si los niños A los 4 o 5 años Traen Ya una Una condición Y se están enfocando Hacia irse a Ahora se queda Hacia un bando Claro Están sintiendo atracción Y se sienten Encerrados en un cuerpo ajeno O sea Está bien Pero yo decía No estaría chido Esperar a que crezcan Un poquito más Claro Para que tomen la decisión Esa era mi duda Y si pasa Pero Te digo O sea Toda esta gente En México No pasa tanto O sea Porque los casos Son escasos O digo O sea Son escasos Me refiero a que Son escasos En los que Ya desde que A los 2 años Ya digan Si mira Ve Agarro la falda Quieres ser niña Si claro Pásame la hormona O sea No es tan así A eso me refiero Con que son escasos Los casos No vayan a creer Que estoy diciendo Que no existen La gente trans Mañana si dejen Son como Son como Un trevo De cuatro hojas ¿Se acuerdan de Pepe El de Pepe y Teo? Pues acabo su carrera Ahí con la otra Pues sí O sea Porque eran escasos Escasos Aparte Lo que entiendo Es que O sea Si desde niños Se identifican Un cuerpo que no es Hay que llevarlos Obviamente Al psicólogo Para que veas Si de verdad Viene desde un sentimiento real Y lo que me explicaban Era como de Güey El tratamiento No nada más Es como para que Ah la verga Ya ahorita operen Lo tienes seis años No Es como para Por ejemplo Tú puedes ocultar Si eres hombre o mujer De los cero A los diez años Diez, once, doce Pero de repente Si tú naciste mujer Pero te identificas En un cuerpo de hombre Y de repente Te empieza a bajar Es un shock Claro Entonces La O sea Tomar hormonas Es como para inhibir Todo este proceso De la adolescencia Y que no te la pases Más mal De lo que ya te la estás pasando Por eso decía Que son escasos O sea No es que pase A los dos años ¿Sabes? O sea No es así Son pocos los casos Pero yo digo que sí Hay una maduración también Sí, no No me refiero Me refiero a que O sea En México todavía No tenemos tantos casos En los que los niños Ya estén siendo hormonizados Y así Claro, claro Por el tema de que Todo en pie Todo parte de que El género Es un constructo social Es algo construido Por la sociedad Entonces Lo que las nuevas Generaciones de padres Están haciendo Es que Su bebé No le están echando Encima Toda la carga Que viene con ser Un niño Hombre O toda la carga Con la que viene Ser una niña Mujer Desde ahí Parte esta Como decir Pues voy a dejar Que mi hijo Sí, le voy a presentar El abanico de posibilidades Y que me vaya diciendo Por dónde Que lo descubra Solo, ¿no? De hecho Exacto Eso es a lo que Y lo del tema De las hormonas Es así como ya lo dijiste Como lo dijo La gran activista Ana Julia Que pasó de no saber nada A comentar Ahora ya miren Claro que sí El no del mañana Sí, y así varía Pero sí Sí, sí Sí pasa Y yo creo Que también está bien Porque a mí Cuando yo Yo siempre fui Este niño muy Muy afeminado Y siempre se los digo Este tema de El género Sí tiene un peso Bien fuerte Cuando eres niño Porque si no Cumples las expectativas De la escuela De los compañeritos De tu mamá De tu papá Sientes Pues bien Te sientes bien Bien culpable Y pesado Y como O sea No te sientes tan feliz ¿Sabes? Y es por eso Que viene toda esta Esta idea de ¿No quieres ir al fútbol? Pues no pasa nada ¿Qué quieres hacer? ¿Clases de piano? No ¿Clases de ballet? Ah, clases de manicura? Ah, pues a ver ¿Qué quieres hacer? Pues vamos Adelante Si las tomo Y aquí andamos Déanlo en YouTube ¿Sabes? O al revés ¿Qué quieres hacer? Ah, no quiero ballet No quieres ballet En vez de decir ¿Cómo no vas a ser bailarina? Hija mía ¿Qué quieres? ¿Fútbol americano? ¿Eso qué? O no quieres hacer nada Lo que sea Bueno, pero Porque son ideas Que ya vienen Atadas a un género Es lo que estamos haciendo Que no haya ideas Atadas a un género Y la gente sea Como quiera ser Pero por lo que escucho ¿Tus papás Si te echaron la mano? ¿O la sufriste? No, la sufrí La sufrí un rato No, pues sí Estuvo bien difícil A la chinguera A este podcast A la chinguera Fínex Podrías estar patrocinando A este podcast Pero no Sí, no, no fue Fue complejo Fue complejo Pero lo que siempre digo Justo que mencionabas Hace rato Que dijiste Cuando mi hijo me lo dijo Si sentí culpa y así Lo que yo me di cuenta Es que justo Por la época En la que vivíamos antes Las mamás Y el papá O los padres Se culpan en automático Porque creen que es Algo que ellos No hicieron bien Y mi mamá Desde siempre ¡En qué fallé! ¡Ay, para qué La dejé agarrar las barris! ¡Ay, para qué Lo puse a planchar La ropa! Es que no estaba yo ahí ¿Sabes qué siempre decían? Y me pasaba a mí Porque mi mamá Y yo éramos solos Tengo más hermanos Éramos solos Pero mi papá Ya no estaba tanto conmigo Cuando yo nací Yo ya mucho tiempo después Y siempre escuchaba De las otras amigas De mi mamá Esta mamada de Pues es que no tiene Figura paterna ¿No? Y esa mamada No sabes cómo me cagaba Porque yo decía Igual aunque la tuviera Pendeja O sea ¡Chicas a ti picha madre! Amiga de mi mamá Ya sabes Pero O sea, de todos modos No me gusta la papaya Estupida Pero Pero Como estaba Y en aquel entonces Pues como la conversación Era otra En cuanto a todo En cuanto a El feminismo En cuanto a la mujer En cuanto a todo Era otra El acoso Todo era diferente La conversación Entonces Era diferente Mi mamá Solamente hacía lo que Ella creía conveniente Y bien En aquel tiempo Entonces No Por supuesto que no la culpo Pero sí La pasamos extraño En aquellos ayeres ¿Y qué fue lo más Cagado que te pasó De niño? Porque Yo creo que eres de niño Más cagado Ya Porque yo Dices llorar Cuando lloré muchísimo Cuando pensé ya En el suicidio Pati Exacto Ya dijiste Esta vida no es para No Primero te quiero hacer Una pregunta Que siempre Que veo a alguien Que sé que es gay Le pregunto Porque a mí me lo han preguntado Mucho El gay ¿Se hace o nace? No pues Es que si nacen Porque yo nací así Yo también voto Porque nacen Pues porque O sea Si esa 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 pregunta Viene justo del no Del no saber Cómo son las cosas Y se vale Y súper se vale Pero si yo Siempre fui así Siento también que O sea No sabemos si se nace O se hace Pero ¿Qué importa? Claro O sea Si tú a la mitad De tu vida De repente dices Pues mira El chile No Me convertí Me cambié Claro ¿Cuál es el pedo? ¿Sabes? No debería haber ningún problema En ninguno de los dos casos No pero mucha gente Por eso Hace un prejuicio Claro Porque ya como Es que se hacen Y por eso Claro Están en todo su derecho Y está padre Pero yo para mí Si es una onda Que tenemos que entender También Que muchos Ya nacen O sea Ya De manera Todos nacen Así O sea Todos nacen Todos Todos nacen Todos nacen con la orientación Que tienen Ya Lo que ocurre Es que La gente como dice No pues es que Nos dijo hasta los 20 O nos dijo hasta los 25 Sí Claro O que hubo pues Julián era pues muy bien Y ahorita ya Tenía novia O sea como yo Yo salí de closet A los 27 O sea No es que me hubiera Convertido a los 27 O sea Siempre lo fui Pero no lo había descubierto Justo Y no por mis papás Porque mis papás Son hippies Como a flores Son súper chidos Siempre lo supieron ¿Sabes? O sea como Mis papás Ellos sí lo sabían Y tú no Todo el mundo lo sabía Mis amigos Familia Todo el mundo O sea Ya nada Estaban esperando A ver si yo no tenía Retraso mental Eso era lo que les preocupaba De hecho tengo un chiste Tengo un chiste en mi rutina Donde la gente llegaba Con mi mamá Y le decían Oye Ana Julia ya tiene 26 años No tiene novio Y mi mamá Como si fueran Reyes magos Es gay Pero no sabe Mira Mira Le voy a preparar En este Le voy a hacer Un dulce de papaya Así Le insinuaba la mamá Así de cada rato Mira mi hijita Te encontré este reportaje Del stand-up Y una chichona Al lado Mira mi amor A ver si nos Nos fabrica su mueble ¿Tú y tu mamá qué? Me intentó sacar del closet Me dio unos besos Ya se fue Ya habíamos recuperado La carrera de la vida Se nos volvió a ir Ah no es cierto Una vez mi mamá Tenía como yo Como 17 años Y me dijo Oye hija Pues no sé Si te gustan las mujeres De verdad no hay un pedo Si te gustan Que chido Nomás avísame Para no salir desnuda Mijita Avísame para no dar Ahí está como pendejo Saliendo de bañarte Mijita Apágale a la lumbre Y así toda Encuerada Mija Pues dime Para tener mi pudor Yo creo que mi mamá Lo hacía como Para no pasar Osos en la sociedad Como de Es que si es heterosexual Y todo Es que ya estoy harta De no saber Qué contestarle a mis amigas Ana Julia Ayúdame Ayúdame Exacto Y ya cuando Aceptó A su papá Le decía Ya ves viejo Ya puedes salir desnudo Pero a ver Entonces para que así O sea explicar Y que no quede duda O sea no es que nazcan O sea hagan La orientación ya la traes Y las orientaciones Pueden ser tres diferentes Heterosexual Que es la tuya Ok Homosexual Que es la suya Que es la nuestra Y bisexual Que es la del camarógrafo Que es la del camarógrafo Ok Entonces Y hay bueno Y también hay gente Que es asexual Que simplemente Que no tiene deseo sexual De nada Y existen también Sí conozco algunos Y Una pena Una pena Una pena por ellos Eso me lo inventaban Para dejarme No Pati Lo nuestro no puede funcionar Lo que pasa es que soy asexual Y para la pata Y una inclusiva Ah va no Lo entiendo Sí va va Te voy a apoyar Yo aquí estoy para apoyarte Fíjate que tengo un hijo gay Porque es esa tía Esa tía que saca el tema Venga te voy a platicar Deja saco mi tejido Como este clima Ay fíjate que tengo un hijo gay Para todo Para todo Señora ¿Cómo se siente hoy del cáncer? Oye y la del rey león Estuvo buena Pues es que tengo un hijo gay Sí pero con lo de mi hijo gay La disfruté más Para todo Es un tema de moda Así ya toda pendeja Bueno pero Y entonces les decía que Perdón Me vieron pelona y me decían ¿Qué tienes? Y yo cáncer Y un hijo gay Pero Este Ah Y luego la gente Justo dice No pues o sea No nacen Porque pues O sea se convirtió Hasta los veinticinco Claro claro Lo que pasa es que justo Como no existe la información No Pues no Y como no hay educación No piensas en esa opción Exacto No sabes Y pues eso no ocurre Hasta que Te vislumbras En esa información Y dices Ah pues sí Yo sí fui esto Desde siempre Mi novia dice Que ella Cuando era chica O sea adolescente O más chica Cuando era juvenil Este Le O sea Ella pensaba Que solo había homosexualidad En los hombres Que no Que no se imaginaba No le pasaba ni por aquí Que hubiera la posibilidad De dos mujeres Entonces para ella Era como de No pues no existe Esta posibilidad Dijo Me lo estoy inventando Dios mío Estoy loca Algo está pasando raro Y ya después dijo Ah Como que sí se puede Perros eh Perdí tiempo En la secundaria Rosita sí me veía Como yo la quería ver Claro Sí Pero es que justo En tu mente No existe la posibilidad Exacto Hasta que ya creces Ya dices Ah se puede Y eso es en una Y luego la otra parte Es el tema social Que si tu entorno No es amable Si en tu entorno Hay pura agresión Pues cómo vas a Llegar a decirle A tu familia ¿Qué hubo le banda Que creen Soy Joto? Pues no Porque vives escuchando Puro mensaje de odio Y pura homofobia Y pura homofobia En el caso de Ana Julia Más bien ella Era la que vivía Era la que me negaba Vivía en Plutón Exacto Y Pero Ay nomás la niña No sale De veras No cuando se lo deja A mi papá A mi papá Así de Ay este ¿Cuál es la noticia? O qué pedo ¿No? Eso mi mamá salió Con Bobo y Platillo De vaya Vaya Se dio cuenta Con el sartén Ana Julia ¿No te acuerdas? Te llevamos a un putero Pendeja Para que ya dijera Y tampoco Estabas ahí jugando Con tu Game Boy Es más Me di cuenta tan tarde Que hice una fiesta De salida del clóset ¿En serio? Sí Hice una fiesta Donde las reglas Que todos fueran De camisa de cuadros Y pues ya Para compensar Claro Tantos años Fiesta cliché Tantos años Claro Es que ya luego Ya una cuando ya es Ya una se empodera Claro Ya una dice Pues eso es ese cliché ¿Qué hija de tu puta madre? Exacto ¿Eh? Perra ¿Eh? O también están los que no ¿No? Así como también las lesbianas Que no son macho Que son todas fem Claro Y los gays Que son Ricky Martin Que son Ricky Martin Exacto Que Dios los bendiga Pero una no es así Y todo bien Claro O sea está padrísimo De hecho A mí Lo primero que le dije A mi hijo Es porque mi hijo No se ha afeminado Claro Es de hecho Y tú mi hijo No es así como tú Mi hijo no es así como tú Pues mira Gracias a Dios Mi hijo no es como tú No, no, no Lo digo porque No me di cuenta O sea Lo hubiéramos sospechado Si hubiera sido Si hubiera sido como tú Mira pero si hubiera sido Así bien jotito Como tú La mamá pendeja Que dice cosas Está bien padre Porque yo siempre me río De que justo O sea Las tías Las mamás En su no saber Pero en su amor Sí En sus ganas de ayudar En sus ganas de ayudar Son súper imprudentes Pero sabes Si lo entiendes Y ya no te ofendes A mí se me ha dicho la gente Oye ¿Y si jotea mucho? Así o sea Me han preguntado Que si se pone ropa de mujer Y yo No O sea obviamente Ya estoy acostumbrada De hecho estoy acostumbrada Que hace poquito Tuve una discusión En Aguascalientes Con un grupo de amigos Que me dijeron No yo no quiero mucho a Rodrigo Y es un tipo Pero pues Y salió el tema De la adopción Pero El pero Ajá Siempre hay algo Pero Y Carlos y yo Estábamos ahí Y la neta Me di cuenta Lo bien que ya estamos En ese aspecto Porque ya no nos enganchamos Con Ya entiendo Que no voy a hacer Que la gente piense igual Entonces me decía Un amigo Es que piensa Que si Si la adopción La hacen legal Entonces se va a normalizar Y entonces imagínate Al rato Los pederastas Van a querer No No puedes No puedes confundir La homosexualidad Con la pederastía Y aparte como si dijeras Oiga me da un niño Claro Llévese lo que quieras Lléveselo O sea Hay un montón de filtros Pero dice que si les dan Los derechos a los gays Entonces también los pederastas Van a tener derechos No Ya el mismo saco todos Y sabes que Ya ni nos enojamos Es como de Y ya ni les contesta a uno Ya es como de Porque además es un amigo Que quiero muchísimo Pero igual eso que dices Tienen tanto amor Que no saben Y dicen cosas que no Igual un amigo Me escribió hace poquito Un gran amigo Me puso Porque puse ahí algo De que pensábamos De las personas Que decían que Los gays Es una enfermedad mental Me molesto mucho Porque vi a alguien Que puso algo Y estaba yo histérica Y entonces le pongo Y un amigo me dice No flaquita Yo sé Y tu hijo está bien chido Y todo Pero también entiende Luego vamos al parque Y van mis hijas Y yo puta madre No mames No, no, no Así ¿Qué le voy a decir? Y yo Mi mamá también Al principio Como que sentía Que necesitaba Defenderme de todos Le dije Oye mamá Si yo no me enojo No te enojes Ya mira No las digo Todos ya hemos aprendido Con el tiempo Rodeate de gente Cool Y listo Para mí es difícil Es difícil Es complicado Y es interesante Es interesante ver como Por ideas que tienen ellos En sus cabezas Que no sé de dónde Las sacaron Porque se inventan Estos escenarios O sea Todas esas cosas Que tú dices Todos las hemos escuchado Y es como de Pues eso no ocurre O sea Hay parejas gays Que mueren Por tener un hijo Y amarlo Y darle la mejor vida De todas Y etcétera Y hay otras Parejas gays Que no tienen Que no quieren Yo no quiero hijos ¿Vas a ¿Qué quieres? Nicho también dijo Nicho dijo En la vida Quiero un hijo ¿No? Yo no sé ¿Qué hacer con ellos? Bueno estaba platicando Con Carlitos Vallarta Y Carlitos tiene un hijo Y entonces Carlos le preguntó A Carmen ¿Y ustedes no quieren Tener un hijo? Y entonces Carmen Dijo Pues si estaría padre Y entonces dijo Carlos ¿Y quién lo tendría? Pues a Julia Yo paré tus sueños Y Ana Para hacerte Y yo Y así ¿Cómo creen? Ay yo les presto mi vientre Al fin que tengo un chingo Vas a ir a una plaza pública Y ver a un niño Haciendo un berrinche Para decir No quiero de esos Pero mi hijo Sí me ha expresado Que le gustaría Futuro adoptar Y me duele mucho Que me digan eso No por supuesto Sería un excelente padre ¿Qué les pasa? Sí es horrible Porque o sea Por ejemplo Yo crecí En una familia heterosexual Que había O sea Era medio tóxica Y había golpes Y había O sea ¿sabes? Y era una familia heterosexual Y de esas cosas no hablamos No, no Todo bien Pero me refiero a que Me refiero a que Me refiero a que Sabes O sea es como de O sea la familia heterosexual Es la familia Bien O sea la que Todo está perfecto Y en la familia Tradicional Es donde de pronto El tío hace cosas Con quien sabe quien Y o sea Pasan todas estas cosas Bien raras Pero Somehow Siempre dicen No es que Si los es Ahora sí Ya valió todo O sea Hay casos De mamás Donde le dicen Prefiero que seas puta Que sea lesbiana ¿Qué? Sí Pero mira Voy a resumir esto Conozco Y estoy cerca de personas Que son mamás Y son las peores madres Que he conocido en la vida Claro Depende de las personas Y ellas usan su maternidad Como se les da la gana Neta Dejemos de juzgar Si dos hombres Les van a perjudicar O dos mujeres Le van a perjudicar Al niño en su ambiente En cómo los van a tratar Porque eso también me elevaban Es que imagínate Lo que van a sufrir El bullying No manches Nos han hecho bullying Porque estamos flacas Porque estamos gordas Porque el papá No sé qué Entonces arreglen el bullying Pendejos Y justo ahí de lo que De lo que te dijeron De no Pues que imagínate El bullying Ajá Pues es que si tú Educas a tus hijos Así como tú estás diciendo Esto que piensas A tus hijos Tus hijos van a bulear A los hijos de tu hijo Claro Porque tu hijo Sí quiere tener hijos Yo no quiero ser hijos Pero por eso no pude decir Que mis hijos Pero O sea Los amigos estos Que están pensando así Justo van a bulear O sea Los hijos de ellos Van a bulear a los hijos Claro Y es como Hay un conveniente Que se llama Juan Pablo Valdés Que tiene una rutina Justo de eso Que lo dicen como de güey Pero es que Lo van a bulear Pues sí güey Pero el problema es el bullying O sea O qué vas a decir A ver Ya sé que todos los niños Con lentes A la chingada Una escuela para puros niños Con lentes ¿Sabes? O para puros niños gordos Porque los van a bulear O para puros niños negros O para puros niños sociéticos Sí Qué estupidez No Ay no Odio al mundo Ya Gracias Buenas noches Pues sí Más bien varía de persona a persona Pero Nunca permitan esos comentarios De tus amigos No mandalos a la chingada No Y es que les mando Que mira Les mando una chingada A su madre Que ya tienes nuevos amigos Que ya tengo nuevos amigues Dile que no los necesitas Y que somos más famosos No También entiendo esto que me dices Que no hay un manual Y todo Entonces ya mi esposo y yo Ya como que decimos Ah ya Ya sabemos Y pues tampoco vamos a Estamos No es dogma de fe O sea Tampoco estamos ahí de Queriendo evangelizar a la gente ¿No? Nosotros aceptamos los comentarios Y ni alegamos Quien está de acuerdo Que padre Ni siquiera lo agradecemos Es Ah qué bueno que pienses así Y que no Mira sabes qué No me importa Pilín O sea ¿Sabes qué puedes hacer siempre? No me importa Y les mandas el libro de Pepe y Teo ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay sí! Ahí viene toda la información Que necesitan saber No No lo tengo aquí Mira lo voy a comprar Para que no lo firme Por favor Oye pero ya ahora sí Vamos a entrar Hace rato lo pregunté Al tema decía ¡No, no! ¡No! Pero quiero Es que los La banda preguntó La banda de Chichispa La banda Que gracias por escribir en el grupo Va cada vez Va creciendo Nada más quiero aclarar Que Pati puso como de Oigan vamos a grabar estos tres programas ¿Qué preguntas tienen para estos programas? Y todos Sí que lo graben Sí yo voto Por el primero Voto Todos votaron por ti Por cierto No era votación Programa de comprensión de la lectura Porque no se les estaba pidiendo su opinión sobre el programa Se les estaba pidiendo preguntas amigos Oye luego Cuenten historias Sí Cuenten historias que nosotros narremos No No es la cotorriza hijos O sea No No, pero sí preguntaron La gente que sí leyó bien el mensaje Dijo Sí queremos saber ¿Qué es lo más cagado que te ha pasado siendo gay? O sea Por tu Ah pues Por tu preferencia Mi mamá Orientación Por mi orientación Pero bueno Orientación Porque mi mamá me llevó a los scouts Cosa que le sirve mucho Porque ahora sabe hacer nudos Y practica el bondazo ¿Sabes? No, ni me acuerdo de hacer nudos Ni fogatas Ay no Y me estresaba un chingo Porque justo me decía Pues tú haz la fogata y yo Ay no sé No sé Porque yo era este niño joto En los scouts Que era Siempre he sido bien listillo Y ponía yo a hacer a todos los demás mi trabajo ¿Sabes? Así como de Ay no seas mal De hecho también cuando trabajaba en la oficina Era como esos de Ay Tú que eres bien buena para esto Sí Te dan una cualidad Te echan una flor Para que tú lo hagas Siempre he sido yo así Siempre Siempre Y entonces este Pues así era yo Mi chiquito Pero me llevaron los scouts Mi mamá me intentaba llevar a A taekwondo y a karate Pero también fue medio su culpa Te amo mamá Porque O sea La amamos señora Desde chiquito me llevó a clases de piano Y de actuación Y de artes plásticas ¿Sabes? O sea La vieja me desarrolló también Mi lado artístico Y ya luego me lo quería matar Un momento Ay andaba haciendo ¿Qué crees? Un momento Ay andaba haciendo pilines de plastilina Y de barro No, no Una cosa Esto es arte Esto es de cerámica Una cosa Pero eso es creo Lo más chistoso En serio ¿No te pasó algo Con un familiar Así que te descubrieron Que haya sido muy chistoso No A Teo le pasó Que cogiendo O haciendo cosas Con su novio O sea Cogiendo Y lo ¿Qué otra cosa? Le cacharon en el acto Y dijeron Ay O sea que eres gay ¡Ah! ¿Con qué esto era? Sí Ah ok No lo estamos revisando Siempre toquen Toquen la puerta Pero a mí no me No me tocó eso Al menos digan Voy hacia el baño Gracias Ya escuchas Vamos a entrar Esto sirve hasta para Cuando llegas a tu casa Mueve mucho las llaves Para que si te están ahí Echando al Sancho No, pero a mí sí me gusta Chingar a mis hijos Voy a llegar Y decirles ¡Voy a cocharre! Me parece que Eso medio bollerista No, bueno Pero no me imagino O sea No era como muy posible Que estuvieran cogiendo Era Porque son asexuales Porque son asexuales Tengo cuatro hijos asexuales Y un gay Exacto Que él fue el afectadito ¿A ti no te pasó algo cagado? Algo cagado Ya todo lo que nos contó Hermana Cagado que todo el mundo Lo sabía menos yo Claro O sea, es que yo tengo fotos Así escalando árboles En una avalancha Con la gorra para atrás Corte a Uy, me encantan los hombres Soy súper heterosexual O sea ¿Sabes qué le pasaba? Nos pasaba a Teo y a mí Cuando supimos de Ana Julia Y de Manuna Pero nada más veíamos Como las fotos O sea, sí es complicado Porque antes de conocer a Manuna Sí, es complicado Y los entendíamos allá afuera Tranquilos Tranquilos A todos nos ha pasado esta situación Pero nosotros creíamos que Manuna Era una mujer Sí Como, pues ya grande Sí, sí, sí Y gorda Como queriendo ser hombre Ya grande Por todas partes Gorda Reseca vaginalmente Así ya No, o sea Con un vientre seco Yo creo que Manuna Era una mujer Pues muy masculina Pero mujer ¿No? Y que probablemente era lesbiana O tal vez era O policía Policía de prevención Era de estas mujeres Muy masculinas Pero Pero heterosexuales Claro Y luego Cuando vimos también a Ana Julia Dijimos Un momento ¿Qué pedo con este squeaky? Polo Borgo Espérenme, espérenme tantito chavos O sea Ana Julia no Yo creí que era un güey Pero O sea Como muy gordito Que se le hacen chichis ¿Sabes? Gordito con chichis Claro Y Estábamos muy confundidos Esto como les comenté Esto fue hace cuatro o cinco años Antes de que fuéramos los activistas Que somos ahora Te voy a contar una historia No sé si ya conté esta historia aquí Pero una vez fui a un Hace muchos años Yo todavía no sabía De mi leches Entonces fui a un bar gay Con unas amigas Y entonces Creo que era un cabaretito Ahí en nuestra pobreza Estamos en la parte hasta abajo Y en la parte de abajo Ponían como música de salsa Y así ¿No? Y entonces fuimos Y mis amigas estaban bailando Yo no sé bailar un carajo Entonces yo estaba con mi chela En un pilar así como Pero yo O sea Se los juro que yo era Mucho más masculina que ahorita Y entonces llegó un güey Así alto mamado pelón No guapo Pero alto mamado pelón Y me dijo Oye ¿Quieres salir a bailar conmigo? Y le dije Muchas gracias Pero no sé bailar No sé bailar No mira yo te enseño Por favor Es que veo que Pues intégrate ¿No? Y yo no de verdad no Insistió muchísimo Le dije bueno Vamos a salir a bailar Nada más para que sepas Que no se baila Ok Tú salimos a la pista Exacto Básicamente Salimos a bailar a la pista Me da un par de vueltas Me para en seco A la mitad de la rola Me dice ¿Eres niña verdad? Y yo O sea el gato pensó Que era hombre Y que era gay Así Ajá Y nosotros también Le agarré mi manita Me llevó al pilar donde estaba Y me dijo Te pido una disculpa Estás muy guapo Fue por una caguama Y me la dio en ofrenda Me dijo De verdad Perdóname Y yo no te preocupes Mira aquí está la caguama Muchas gracias Es más trate otra Tráete la botana Lo pasaba Qué cosa Si no de mano Si yo también Cuando vi a Manu La primera vez Haciendo estando Y luego el nombre Fue como de Fue como de Qué 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 pex O sea así te causa Como un Ay Manu De verdad Cómo me has dejado Traumada Te voy a Te voy a denunciar Por daño Psicológico Psicológico Y Has Sufrido violencia 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 como tal No Pero si Como te digo Que si siempre fui Este niño Muy afeminado Eh Si mi mamá De pronto Si me Y mi mamá Estaba Estaba de moda Creo que todavía sigue de moda Estaba de moda Golpearle a los hijos También estaba de moda No pero el reiki La meditación Y así La metafísica Y siempre estuve con mi mamá Y siempre en varios cursos Este Todo bien y todo Pero el único problema conmigo era Que yo era muy afeminado Y muy gay Entonces Si era como que recibía siempre Constantemente mensajes de Mueves mucho las manitas Así La La Ya sabes Y es como Pero de parte O sea Nunca Nunca has tenido una situación de violencia Que salgas a la calle Alguien les grite cosas No 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 Que miedo Que esto de todos modos Si es violencia Como bastante psicológica No yo sé Yo sé No no Está terrible Pero no Violencia así de que me golpearan Pero si mueves mucho las manos Yo no sé Yo no sé por qué no te partieron la madre Así Yo no entiendo cómo sobreviviste Yo tampoco me entiendo Yo no entiendo cómo no te rompieron el Así ya Sí 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 Qué gacho A mí una vez sí me madrearon Pero no por lencha Porque pensaron que era hombre También lo digo en mi chile Pero ¿Por qué se madrearon? Nada más porque pensaron que era hombre Sí Porque o sea Fuimos a un bar Y entonces se armó un desmadre Empezaron a madrear a todos Nos sacaron a madreras a todos Pero agarraron a golpes a los hombres Y tú Tú también vato Me agarraron a mí Porque pensaron que era vato Que tu mamá te dijo Pues hija pues es que ponte un moño Ponte un moño Pues es que por eso Están en el partido de la madre Ya Obviamente ya lo dijo Ya O sea Después de toda la impotencia Como chiste Pero pues sí fue como De ahí con unos aretitos Aunque sea algo Algo Unos aretitos Es mi chiste Es mi favorito Ana Julia Ponte un moño Ponte un moño Está bien buenísimo Es que el otro día mi hijo Este En Querétaro Hay una sociedad todavía muy homofóbica Ah sí Y Querétaro tiene conflictos Y entonces Todo México Nada más la ciudad de México No yo sé Pero En una ciudad llena de privilegios En una burbuja En una burbuja Sí pero Querétaro específicamente Dijeron que ya Se había realizado El primer matrimonio gay Este O bueno La primera unión No sé cómo está eso Bueno No sé cómo se llaman Sus mamadas Ay no sé cómo se llaman Sus chingaderas De las que por tanto pelean Yo no sé Para qué se quieren casar Yo desde hace años Me quiero divorciar ¿A qué se casan? Si casarse Hombre mujer es una chinga No pero este Y alguien empezó a poner Ay no qué feo Que Querétaro haya llegado A esto Y no sé qué Y de plan empezaron a poner Ya por eso no vamos al centro Porque no nos gusta verlos Pero además con estas frases de O sea está bien que existan Pero cómo vamos a ir al centro Y a verlos Y nuestros hijos Sí Siempre El problema es Nuestros hijos Sus hijos ya ven caricaturas Donde haya Inclusión y amor Son unos idiotas O sea Pero El punto Es que alguien ahí Bueno mucha gente estaba Decir Los veo les voy a partir Su madre Y Rodrigo Y si les partieron la mano No pero No pero Rodrigo tiene miedo O sea Ya Rodrigo y Daniel El otro día de plano Me dijeron Mamá Si estamos con Con el nervio Entonces Dice que lo fue a dejar El camión Daniel Y que se iban a despedir De beso Y les dio miedo Y eso me dio mucha tristeza Y dijeron Cámara cabrón Te voy a chido cabrón Dale Nos vemos mañana cabrón Dale pendejo No puedo jugar FIFA eh puto Chingue su madre El que llegue tarde puto Pero como mi Dani Si es un poquito más afeminado No le salió Ay no Nos vemos Este Te mando mensaje Te mando mensaje Todo actuando Este año Este año Este año La marcha se llama Se llamó Hashtag ser y resistir Porque Porque ser cada quien Es un O sea Es un acto de resistencia En este mundo México Homofóbico Ponerte en modo supervivencia Si claro Claro Jugar el videojuego En el nivel más difícil Si 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 En el nivel leyenda Así es Así es Voy a salir de mi casa Espero que hoy no me maten Exacto Pues eso es lo mismo que ser mujer Estamos un poquito al nivel Somos comadres Somos comadres De mismas experiencias similares Oye pero Por ejemplo Tengo otra Otra duda La gente dice Es que está bien Que hagan su Su desfile O sea que bonito Y todo Pero porque se tienen que encuerar Pero que no se encueren Esa se las explico siempre así Por favor Miren O sea Ya hablamos de orientación sexual Y luego está también la identidad de género Que la identidad de género Es lo que también hablamos un poco De cuando las personas No se sienten en el cuerpo correcto Y dicen Yo no soy hombre Soy mujer Y hago mi transición Y soy una persona trans ¿No? Y el tercero Es la expresión de género La expresión de género Es para todos Y todas Hace rato Hace rato decíamos De las mujeres policías ¿No? Que son mujeres heterosexuales Que tienen Mamadas No eres ni mamadas Que tienen una Una apariencia muy masculina ¿No? Y entonces Eso es su expresión de género Y la expresión de género varía O sea cualquier persona Puede Puede expresar su género Como quiera Y Y eso es ¿Cuál era la pregunta? Ah ya me acordé Ya me acordé Ay la tía Ya estoy viejita también Y el coro es blanco Pero miren chavos La homosexualidad No afecta Ni la memoria La homosexualidad No te hace desorientarte Y luego les cortan Sus aletas Y las tiran al mar Oye señorita Y se la chupé Ya me acordé Esperen Es que el café Este No ¿Qué? Ya No Ajá Y en En la comunidad LGBT Hay muchas Muchas formas de expresar Su género Hay personas que Se visten muy masculinas Como su Ricky Martin Para que se lo imagine Hay personas que Que somos muy Muy afeminadas Que nos pintamos la uña Que nos vamos casi casi en drag Pero no somos drag Hay drag Hay mujeres trans Que van muy Muy emperifolladas Hay hombres trans Que van muy masculinos O que no tanto Hay personas trans Que van a media A media transición Está Ana Julia Que no sabemos En cuál No De hecho No le encontramos categoría Estamos pensando Inventarle una categoría De hecho Mándenos su 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 propuesta En qué categoría Entraría Ana Julia Y Manuna Y Manuna Los raritos De las categorías Comediantes No sé Debería ser L-G-B-T-T-T-I-T-I-Q-Q-C-R R C-R Raros Exacto Pero Y también O sea Luego se enojan De que vamos ahí Como algunos Medios desnudos Pero también Parte de nuestra cultura Es las personas Que van en Como en calzoncito Gogó Ya sabes Porque los Gogó Son estos Como Los que bailan Los que bailan Ahí en el antro Y también Porque nuestra Nuestra comunidad Siempre se ha Ha estado muy en contacto Con la parte sexual Con la parte de su sexualidad Y en Yo como lo veo Es como cuando En las protestas De feministas Pues de pronto También están Las feministas Que dicen Mi cuerpo Es mi cuerpo Y aquí está O los campesinos Que también se desnudan O los campesinos Que también se desnudan Y también es Una forma De resistir Y de decir Aquí estoy En todas En toda mi forma ¿No? Sí, eso es una manera Protesta O sea, los 400 pueblos Lo hacen También cuando gana Un equipo de fútbol La banda se quita la playera O se encuerdan ¿Sabes? O sea, lo hacen todos El problema está en generalizar Como de ¿Por qué solo los gays Se drogan? No, pero es que además Es que Hay unos que sí salen Se les ve todo Se les ve todo ¿Por qué solo los gays Salen encuerados? No, todo el mundo Salen encuerados O por qué los gays Dejan tanta basura En su marcha También cuando van Al ángel Dejan basura ¿Sabes? El problema es generalizar Todo el mundo Hace de todo Y no puedes Meternos a todos En la misma casa Siempre nos odian O sea, es su odio A nosotros O sea, aunque no se encuerdan Los odian Sí, ya Mejor Es que hay unos Que sí que se les Oye, que se echen Una depiladita Y tú mira Yo nada más tengo odio Al pelo Exacto A mí sí me das Quito verles El pelito El pelito El gamborimbo Me da como cosa Entonces yo digo Chinga Si vas a salir En cuero Depílate Una depiladita Una bañadita Porque se bañen Mira, ya cuando se bañen Desenrédate el pelo Pero de la cola Oigan, muchachos Ya llevamos cincuenta y cuatro minutos Ya me dio hambre Ya tengo que ir a comer Muchas gracias, gente Hasta luego Hasta luego Me voy De largo ¿Aprendieron otra duda? Una última duda Ya no tengo dudas Bueno, ahorita Se cura la homosexualidad Hola, aquí tenemos El día de Mauricio Clark ¿Y yo qué? No, no, no Yo creo que Sí tenemos dudas un poco Nos faltan muchos géneros Claro, todo Seguimos aprendiendo Todos En todo En todo Seguimos aprendiendo En el tema también de mujeres El tema del acoso Estamos aprendiendo en todo Nada más no se cierren Y no digan No, no, no Pues, ¿cómo? O sea, porque ahí es donde se ve La calidad de persona que usted Y no confundan pederastía Con Con Este Orientación Una cosa son Los pederastas Y otra cosa son Los jotitos Y se les quiere Y se les quiere igual Y todo Claro O sea, yo sí les tengo cariño Infórmense y todo Tenemos saludos retrasados Sí, tenemos saludos Hay que explicarles Le voy a explicar esto Le causa mucho shock A la gente Tenemos una sección Que se llama saludos retrasados Son retrasados Porque hoy estamos grabando Pero nos pidieron los saludos Desde hace dos semanas Ya retrasados Entonces, pues vienen Con un cromosoma extra Exacto Y entonces No, no sientes mal Marta, vale Seguro te está juzgando por esto Ya nos dieron autorización Ya se me acabó la carrera Tal vez se acabó tu carrera aquí Y dice Esto no lo voy a compartir En mi Instagram Vamos viendo Vamos viendo, hermanas Sí Para cualquier cosa Él desaprueba Todo lo que dijimos aquí Él no participa de esta ¿Quién participa o no? Y a ver O sea, también Es una mujer Que sobrevivió al cáncer Un hombre homosexual Muy afeminado Y Ana Julia Como lo comentamos Y quiero aclarar Tengo un hijo hot No No Tengo un hijo autista Y muchas mamás Con síndrome Muchas mamás De síndrome de Down Mamás Yo tengo de todo No quiere acaparar todo Tengo viol Exacto Yo soy la que siempre Tengo historias y todo Y quiero acaparar el podcast Y tengo algo que compartir Tengo algo que compartir No, no Nos han escrito mamás Y dicen Sí nos gusta la sección Y ya todos agarraron la onda Y entonces Son un éxito Los saludos atrás Los saludos Espérate Porque yo tengo aquí uno Que me mando Quiero mandar un saludo Para Kike Fish Para Ani Galva Ani Galva Que nos pedo saludo No, tú tienes Lo que estás diciendo Pati, pero sí Ani Galva Saludos a las personas Kike Fish Kike Fish Yo no tengo saludos No, yo no tengo saludos Porque no traigo mi celular Amigos Ay, de veras Ay, no con la tía Ana Julia Métanse a la tía Ana Julia Métanse al grupo Comerciales Y eso Y eso Y ya Oigan Les prometo Vamos a hacer esto Porque hoy Como vino Ricardo No queríamos como Perder mucho tiempo El siguiente podcast Vamos a hacer Cinco minutos Saludos retrasados Nobles retrasados Así vamos a hacer Pero como son muy retrasados No nos van a entender Ah, lo tengo uno bien bonito Mis acciones Mis acciones de saludos retrasados A veces es Les tengo Tenemos todo tipo de retrasos Muchachos Tenemos todo tipo También tenemos saludos Que este Bueno, ya lo vi Al final iba a decir una pregunta Ok Ya te le sacas No le saques No, la verdad es que iba a ser un chiste Pero no lo supe construir Era retrasado De que no te he bajado Pero no supe Ah, ok Tenemos saludos casi embarazados Ay, qué bonito Casi embarazados Entonces prometemos Que para el siguiente podcast Que no hay invitado Hacemos cinco minutos De saludos Y vamos a leer Además todos los comentarios Y todas las Correcciones que nos hicieron Con las caricaturas Y esas chingaderas Y ya Oye, muchas gracias Ay, gracias a ustedes Muchas gracias por haber invitado A este A este A este Vuelve de Morata ¿Verdad? Eh, pues ya Veanlo Síganlo en sus redes La memorabilia Gracias Gracias Suscríbanse Y compartan Porque necesitamos Más mujeres Haciendo más cosas Sí, claro Ay, no Pues no te sirvió Pues viniste al hogar Y equivocado Viniste al hogar Y equivocado Y este Próximamente Nos vemos en Celaya ¿Va? Sí, vamos a ir a Celaya ¿Cuándo? El 9 de agosto Celaya 9 de agosto Eh, Ciudad de México 139 El 17 de agosto Y 29 de agosto En Tijuana Ya compren sus boletos Pero vayan comprando Nuestros boletos Sí, por favor Síganlas, hermanas Síganlas Síganlas Muchas gracias Gracias, Ricardo Gracias a ustedes Aplauda, gente Cual gente Tengo un hijo gay Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha